7 y 9 de la mañana en Arriba Bogotá y vamos a hablar de un nuevo golpe a la delincuencia, a bandas dedicadas al robo de vehículos. Pues les cuento que la policía de la localidad de Ciudad Bolívar encontró un gigantesco desguasadero, el cual estaba ubicado en una bodega en zona rural de la localidad de Ciudad Bolívar. En la vereda del recuerdo, zona rural de la localidad de Ciudad Bolívar, la policía metropolitana junto a investigadores de la unidad de automotores de la Sijín descubrieron una bodega que funcionaba como desguasadero de vehículos y motocicletas hurcadas. Gracias a la información de un frente de seguridad rural que tenemos en la localidad de Ciudad Bolívar, logramos encontrar una propiedad donde se estaban almacenando y estaban ingresando varios vehículos a esta bodega. Los uniformados allanaron el lugar en la tarde de este lunes, encontrando carrocerías, partes de vehículos desvalizados y diferentes repuestos, los cuales no tenían ningún soporte legal. La policía llega a hacer un registro a esta propiedad y pues encuentra varios esqueletos de automotor, varias autopartes, y de igual forma se logró establecer ya uno de los vehículos que fue hurtado en estos días en la ciudad, en el área urbana de Bogotá. Según informó la policía metropolitana, los vehículos que allí ingresaban eran en su mayoría de conductores y aplicaciones quienes amenazados eran obligados por delincuentes a subir hasta la parte alta de la localidad. Algunas víctimas del hurto a vehículo, pues especialmente aquellos que manejan aplicaciones de transportes, pues son reducidos en el momento que están llevando este tipo de carreras y son trasladados hacia estas zonas. Se investiga quiénes son los propietarios del predio y se trabaja para identificar las diferentes autopartes halladas. Se investiga quiénes son los propietarios del predio y se trabaja para identificar las diferentes autopartes halladas.